Atención, atención, en este video te voy a mostrar el revolucionario descubrimiento para generar un ingreso extra desde tu casa trabajando por internet. Así es, tu puedes generar mil, tres mil o hasta cinco mil dólares extras utilizando las simples técnicas que voy a compartirte durante este video, de la misma forma que todas estas personas están ganando dinero. Una madre soltera que genera mil 673 dólares mensuales con una hora de trabajo diaria, un ex jubilado del ejército de 65 años que comenzó a ganar dos mil 850 dólares o el caso de un desempleado que encontró en este sistema la forma para ganarse mil 975 dólares extras trabajando desde su casa. Por lo tanto, presta toda tu atención y no te pierdas ni un minuto porque si estás cansado de tu trabajo o quizás estás desempleado o simplemente el dinero no te alcanza y quieres comenzar a ganar dinero trabajando desde tu casa, entonces esto es para ti. Solo quería hacer este video para contarte sobre dinero cash. Es cierto que puedes ganar dinero con videos de YouTube. Es fácil y ganas dinero muy rápido, te lo recomiendo de todo corazón. Yo estaba buscando maneras de ganar dinero desde mi casa y finalmente lo encontré. Gracias dinero cash. Sin importar en qué país del mundo estés. Gracias. 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 Gracias.